bienvenidos a un nuevo vídeo de la ducato buena gente es domingo ayer conseguí ruedas para la ducato después de mucho buscar mucho viaje de ir para acá una droga sucia recién terminó de lavarlas ahí está chevrolet s10 línea vieja línea 2007-2008 que es 5% 20 la misma distribución que la ducato techo bajo tengo que después llevar a armar esa hay lo que yo a la armar esa pero bueno ahí está esa tala de chapa que tengo que pasar esa cubierta a esa llanta y nada ahora la voy a probar a ver si porque en las de en las de amarok había tenido que tornear a ver voy a dar vuelta la llanta la cámara en las de amarok había tenido que tornear este apoyo acá porque el de la ducato era más grande que el de la amarok y la verdad que éste no sé yo ya vi llantas de s10 puestas en coso y me parece que estaban sin modificar pero bueno ahora voy a probar con esa que está suelta que es más cómoda para manipular voy a sacar esa también me tuve que comprar la manija de fuerza con el tubo 24 que es para sacar las ruedas porque la que yo tenía en la camioneta se la llevaron cuando miraba cuando me la vaciaron se quedaron con esta manita no 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 ¡Suscríbete! Bueno, es viernes Creo que son las 7 o 8 de la noche Estoy muy contento Puse la luz que va a ser del comedor Esa está a 2.20 Por ahora no tengo que estar haciendo ese bol Todas las cortinas colocadas Todas, todas, todas El divisor de cabina Ahí se ve Y si todo va bien Según lo planeado Y nada me vuelve a sorprender Mañana nos vamos A Chascomús A hacer un cambio inreal A un elburro Que es pegado a Chascomús A hacer la primer Salida En familia Que era lo que Lo que íbamos a hacer El fin de semana Que nos robaron la camioneta Y bueno Recién ahora Ya tengo la mesa puesta Tengo el auxilio No se ve Pero ahí atrás Tengo el cajón Que va a ser para apoyar la cama Que va acá Después cuando estemos allá Todo armado Lo voy a mostrar Pero bueno Hoy quería contarles que Estoy muy contento Por haber llegado A este punto Donde ya está Voy a buscar el matafuego también Ahí está Muy contento De haber llegado A este punto Espero que Salga todo bien Dos mil setecientos Dos mil setecientos Cuántas vueltas Está filmando caro Dos mil setecientos Vueltas Dos mil setecientos Ahí el GMS A ver cuánto vamos Decía recién Cien Deja la veintidio ocho Cien Seguido sin señal Es espectacular Entre los veinticinco Y cien A dos mil setecientos Vueltas Perfecto Sábado a la noche Estamos comiendo pizza Que hicimos a la parrilla Ampi está Mirando su tablet Ahí está Lo que quedó De la pizza Ya fría Caro está afuera No sé Donde estará Pero bueno Ahí tenemos la mesa El fueguito Y nada Estamos con caloventor Estamos en chafado Dos veinte Esta luz es dos veinte Estás contenta hija Ni pelota me da Porque está embobada Con la tablet Pero Yo estoy contento Ahora me grabo Una ducha Porque tengo mucho Llego humo Pondremos las ventanas Armaremos la cama Y calculo que se va a terminar El día Mañana Vienen Dos amigos Con mi ahijado Y la nena Y vamos a Hacer unos lomitos A la parrilla Supongo Pero Estamos contentos De haber llegado hasta acá De que todo haya salido bien Después de tanto tiempo Tanto trabajo Tantas idas y vueltas Mala sangre El robo Esto Y vamos a hacer El fin de semana Que se llevaron La camioneta Así que bueno Demoró Más o menos un mes Pero Acá estamos Mañana Seguimos Nos vemos Me vas a atar Bueno Se vino la lluvia Estábamos desayunando Y vamos a esperar A nuestros amigos Para Hacer un Un asadito Pero Vamos a emprender la vuelta Porque ¿Qué pasa hija? Llueve Está feo Y hace frío Y no nos vamos a poner A hacer asado Lloviendo Innecesario Así que Nos volvemos para Vamos a pasar por Vamos a pasar por Leu a saludar A comer algo Y nos volvemos Para Lanús Bueno Ya es lunes Estamos acá De vuelta en casa Paso más o menos A resumir Lo que fue El fin de semana Porque La verdad que No salí Pensando En el video Sino que salí Más con nervios De cómo De cómo Iba a funcionar Todo El tema Tiene unas cubiertas Usadas Porque no pude Comprar cubiertas Nuevas Llantas usadas Nada Salí con muchos nervios Intentando No olvidarme Salimos el sábado A las cuatro y pico De la tarde Cuando en realidad Tenía planeado salir Mucho más temprano Pero me tocó ir a trabajar El sábado a la mañana Se complicó la mañana Bueno Terminamos saliendo Mucho más tarde De lo que quería Preparando todo A último momento Y a las corridas Pero Quería ir Y Nada Hacer video Aunque parezca Una pavada Es ponerte a filmar Cada cosa que haces Y A veces Cuando Sos bastante novato En esto Se te pasa Porque Por ahí Estás más atento A Ya digo Que todo salga bien Así que no filmé mucho Más o menos En resumen Fue así Salimos tipo Cinco y pico O cuatro y pico Agarramos Ruta dos Más o menos A las siete y pico Estábamos llegando A Chascomús Se nos dio por preguntar En el camping Si estaba la proveeduría Abierta Nos dijeron que no Fuimos al camping El Talar En la laguna El Burro Entonces como nos dijeron Que no Entramos a Chascomús Buscamos un supermercado Compramos todo Lo que necesitábamos Recién ahí salimos Llegamos al camping De noche Al borde De que no Casi que no nos reciban Porque era Casi las ocho Y reciben hasta las ocho Me escogí en firmar Estaba todo oscuro La entrada no la conocía La verdad que Fue todo medio trabado Después ponernos A prender el fuego Cuando no había Ni siquiera ramas secas Y no había llevado nada Porque no tenía pensado cocinar Y nada Dijimos Bueno ¿Qué hacemos? Carne no queríamos comer Porque íbamos a comer A sábado el domingo Una pizza a la parrilla Bueno Pintó hacer la pizza Nada A la vez Seguía trabajando Con el teléfono Porque el sábado A mí En realidad Yo tendría que haber Estaba trabajando Todo muy trabado Pero salió Dormimos Dormimos bárbaro Los tres Ampi Ni siquiera tenía gana De levantarse El domingo Quería seguir durmiendo Dormimos muy cómodos Los tres Porque básicamente Nos quedó Un colchón De 1.40 Por 1.85 Así que nos quedó Una cama cómoda Para los tres ¿Qué más? Dormimos Como teníamos Dos veinte Por eso fuimos Al camping Llevé un caloventor Que yo ya lo había probado Y usándolo En el mínimo Calienta bien Y funciona Cinco minutos Corta diez Funciona así Entonces ni siquiera Llega a recalentar Los enchufes Ni el cable Nada Está sobrado Y en la temperatura Más baja Porque también tiene Dos potencias De 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 resistencia Una más caliente Y la más fría Lo usamos en la más fría Y tampoco hacía tanto frío Hacía creo que siete grados Tampoco era un frío extremo Le había conectado Ahí atrás Una lucecita de LED A una batería Que llevé Como para que la nena Tenga luz Y porque le da miedo A la oscuridad Nada Dormimos bárbaro Las cortinas Funcionaron excelentes La camioneta Funcionó excelente El otro día Le dijimos Nuestros amigos Son de Glew Somos familia En realidad Y Yo soy el El padrino De De nuestros amigos Así que Somos compadres Y Como ya habían comprado La comida Para comer el domingo Le dije Ni vengan Porque acá está lloviendo Nos vamos nosotros Para Glew Así que Eso fue lo que hicimos Y Nos fuimos a Glew Comimos Y después a la tarde Nos volvimos para la nuz Porque era lo que teníamos arreglado Y acá estoy Editando Un videito Bastante Como un hacho Bastante Sin Mucha cosa Interesante Por ahí lo que les puedo contar Del camping Que es un Camping El talar En la laguna El burro Bastante económico Y al ser bastante económico No No presta Demasiado servicio Porque Justamente Está pensado Para otro público No está mal Pero lo que voy a decir Que los baños Son de un camping económico La ducha Ponele No tenía ni flor Yo me bañé Porque había hecho el fuego La ducha no tenía flor Era un caño Con perforaciones No está mal El baño No tenía puerta Es un camping Pero por ahí Un camping Más Tranqui Y ya digo Pagamos barato No me estoy quejando Porque pagamos barato Pero lo tiro como información Si por ahí A alguien le interesa Lo que es muy lindo Es que la parcela La tenés pegada A la laguna El amanecer En la laguna Es hermoso La proveeduría Está bien Fui a comprar facturas Barato También Todo lo que nos cobraron Muy barato La factura barata La yerba Barato Barato La verdad que No era Son lugares que te arrancan la cabeza Simplemente porque Vas de camping Así que Nada Resultó así Volvimos para acá Para casa El domingo Guardé la camioneta Todo bien Lo único que Se me No sé Empezó a joder el arranque Es el automático Porque lo toqué Y está flojo Que yo no lo había hecho El arranque Tengo que sacar el arranque Y llevarlo a hacer Tengo Fui a balancear Y tengo una llanta Deformada Eso ya vino así Ya la compré así Así que Tengo que desarmar Para mandar a reparar Esa llanta Y después Un millón de cosas Por hacer La verdad Como ya estamos Hoy lo hablaba con un amigo Como estamos tan cerca Del verano Me parece que No voy a hacer Demasiado por ahora Para poder usarla Más que Los arreglos mecánicos Pero Tendría que ponerme A hacer el piso Por ahí me Haga la instalación eléctrica Eso sí Pero La instalación eléctrica De 2.20 Digo Del camper Y de 12 volt Pero Después grandes reformas Por ahora Me parece que No voy a hacer nada Después de la temporada Seguramente Lo encare Por marzo Abril Que ya en invierno Salimos menos Y nada Gente Bueno Les agradezco Si llegaron hasta acá Si quieren dejar un comentario Se los agradezco Un me gusta Y cualquier cosa Me pueden seguir Tanto en Facebook Como en Instagram Como Logring Garage Y cualquier cosa Que les pueda dar una mano Ahí estaré Nos vemos la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video